Bueno, ayer estuve limpiando papeles, ya otra vez hay restos. He acabado ahora de limpiar unas cosillas, hemos terminado de poner aguas. Me preguntó un compañero de, creo que Alex Novo, que había quitado el depósito de agua. Tengo todas las mangueras y todo por ahí para ponerlo otra vez, pero en principio, en principio, esta temporada lo voy a dejar con los bebederos normales. No es por nada, lo otro es mucho más cómodo, lo otro es mucho más cómodo, pero así lo tengo más controlado y me cuesta mucho más, lógicamente, porque imaginaros la cantidad de bebederos que hay. Es mucha más faena, pero lo tengo más controlado. Cuando acabe la cría, pues no se lo quiere, pero en principio, este año, se va a quedar así. Mirad, siguen naciendo pollos por ahí. Están naciendo hoy los pollos. Han nacido tres. Han nacido tres. Queda este por nacer. Una cáscara que ha tirado la madre del nido. Bueno, siguen naciendo pollos. Esta también tenía cinco huevos. Han nacido todos, lo que pasa que solo tiene tres ella. Estos tres. Con su huevo de plástico. Están bien cebados. Los feos que son de pequeños y lo bonitos que se hacen cuando son adultos. Bueno, ahora os explico una cosa, porque creo que estáis viendo que hay rejillas. Ahí también hay rejillas. Bueno, como os digo, esta tiene de los cinco huevos, le hemos dejado tres. Los otros dos los tiene esta hembra. Que tenía los huevos claros. Y le metimos los otros dos huevos que quedaban. ¿Por qué? Porque estos no nacieron el mismo día. No nacieron el mismo día. A ver si os podéis ver. Son más pequeños. Y era la única manera que creo que iban a tirar para adelante. O sea, estos no son ni el padre, ni la madre. ¿Veis? También rejilla por el medio. Esta también rejilla por el medio. Esta está sacando los pollos de esta pareja. Estos ya están bastante grandes. No sé si veis la cabeza de uno de los dos por ahí. Acá hay uno de los dos que le ha salido una mancha amarilla en la cocota. A ver si lo vemos. ¿Veis? A ver si le ha salido una mancha amarilla en la cocota. Ya veremos cómo queda. Estos ya están bastante en pluma. Bueno, esta por aquí. También tiene otros tres pollos. Esta tiene dos suyos y uno de otra pareja. Bueno, hay un montón de huevos pisados. Bueno, aquí están incubando ya todas. Esta tiene, creo que cuatro huevos pisados. Sí, esa tiene cuatro. Esa solo puso dos, pero los tiene pisados. Esta tiene dos que no son suyos, que también están pisados. Esta los tiene claros. La he dejado incubando. Esta está para salir del nido ya en breve porque ya está pasada de incubación. Esta tiene tres. Esta es la que tiene ocho huevos. Esta tiene ocho huevos. Y creo que están todos claros. Y esta pareja el año pasado me crió súper bien. Me crió súper bien. Pero, en esta primera apuesta, pues... Y eso que el macho está cantando por ahí. Este es hijo de cola blanca. Son hermanastros entre sí. Mira, esta tiene ocho huevos, pero vamos. Lo que os digo. Ese es el último que puso, que es el más azulado. A ver si los veis. Pero está... Yo creo que están todos claros. Llevan tres días, pero vamos. Yo con tres días ya... Bueno, tres días llevan los últimos porque creía que iba a poner cuatro. Le metí los huevos. Y resulta que luego me aparece con otros cuatro. Pero vamos. Ya te digo que esos creo que están todos claros. Bueno, esa es la que tiene los otros follos que hemos visto. Esta está incubando. No lo sé si están muy pisados. Esta también está incubando. Esta está para cernido. Esta tiene cuatro huevos pisados también. Esta es la de los pollos. Esta ya ha puesto su primer huevo. Esta está con cuatro huevos. Esta tiene también tres pichones, que no son suyos, que son de esta pareja. Una hembra de línea macho, nieta de cola blanca y un hijo del once también. Estos tres están muy majetes también. De momento no ha habido ninguna baja, que eso es muy importante también. Esta lo subió. Esta es la que me ponía los huevos en la pastera y otra vez me ha puesto el huevo en la pastera. He hecho de todo. El nido le quité, no estaba ni con el macho. Hoy se lo he metido porque he visto que ha puesto un huevo, pero vamos. Nada, esta pareja no tengo muchas expectativas. Esta está con cuatro huevos pisados, con otro hijo de cola blanca. Una hembra que no es de humelanina muy negra, pero está bien marcada y es finita. Y a ver si puedo hacer algo porque los machos de cola blanca transmiten bastante blanco. Esta es la de los pollitos, como he visto antes. Esta pues estoy su primer huevo. A esta le estoy rotando un macho. Esta es la madre de cola blanca de todos los años. Está con cinco huevos pisados, pero son del once. Cola blanca no está para criar este año de edad que... Desde que le dio el chumbo ese, nada. Es un macho que da agata rojo mosaico, pero da amarillo. Bueno, y por ahí pues eso. Más por aquí abajo. Todas esas están incubando, 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 incubando. Todas incubando. Por ahí huevos. Incubando, incubando. Están con nido. Esta está lejita del nido. Incubando, ¿vale? Bueno, os digo lo de la rejilla. Cuando tenemos a las hembras solas, llega un momento que les va a entrar otra vez el celo. ¿Eh? Cuando los pájaros, bueno, un poquito... Cuando estén un poco más grandes que esto. Que estos de aquí, que son los más grandecitos. Les va a empezar otra vez a entrar el celo. ¿Qué va a pasar? Que va a dejar de alimentarlos. ¿Eh? Y si no tienen macho, que sustituya la alimentación, pues... Pues perecerán. ¿Vale? Por eso les pongo la rejilla. No son sus padres. No son los padres normales. Pero tendrían que ser. Naturales. Los dejaremos unos días así. Hasta que se acostumbren. Y luego abriremos rejilla. Para que esos machos ayuden a la hembra a sacar los pollos para adelante. ¿Vale? Es solo por eso. Como veis. Rejilla. 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 Todos esos que... Que no son padres naturales. Están con rejilla. ¿Vale? Sin embargo, veis. Aquí. Pues esta pareja. Que no son los padres naturales tampoco. Pero como eran pareja de primeras. Pues se han quedado. Se han quedado así. Por eso es importante tener machos de reserva. ¿Vale? Bueno. Pues nada, chicos. Os voy con los mayores. ¿Eh? Estos se dan el pico. 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 Y estos, de momento, no se dan el pico. ¿Vale? Bueno. Chao. Chao.